El ministro del Interior, Florencio Randazzo, que estuvo aquí nomás en Paseo al Corte, en el stand donde se confecciona el nuevo DNI y el pasaporte, se refirió a este tema de la confección de los documentos, pero también hizo alusión al premio británico por la declaración sobre nuestras Malvinas. El ministro Florencio Randazzo visitó el stand del nuevo DNI y nuevo pasaporte del shopping Paseo al Corte. Poniendo en marcha un nuevo servicio que tiene que ver con el SUBE, que es el sistema único de boleto electrónico, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Transporte, en todos los centros comerciales de la zona metropolitana, donde el ciudadano podía tramitar o el pasaporte o el documento nacional de identidad. En este caso le hemos agregado este nuevo servicio para facilitarle la vida cotidiana al ciudadano común. Sabemos que el SUBE es una herramienta muy importante, que permite articular el pago de manera electrónica en todo el sistema de transporte en la zona metropolitana. Por otra parte, Florencio Randazzo respondió al primer ministro británico, David Cameron, quien acusó a la Argentina de ser colonialista. La verdad que es absolutamente ofensivo, sobre todo tratándose de Gran Bretaña, que la historia muestra claramente cuál ha sido su actitud frente al mundo. Nosotros aspiramos a que finalmente se respete la resolución de la ONU, avalada por la mayoría de los países del mundo, donde Gran Bretaña se siente a discutir la soberanía de la Argentina, que para nosotros por supuesto no hay discusión, las Malvinas son argentinas.